Tienes unos ojos que me invitan a probarte De verduras, de yo corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un bar de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 llévame Anda, llévame a la luna pa' arriba Llévame como tú ninguna Tienes un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Y sal, mi limita, mi niña, mi mamá ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta reír, me gusta soñar Que puedo pedir, se he nacido pa' gozar Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo Porque te fuiste, cuando es que volverás Que cosa me diste, que no te he podido olvidar No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tu ninguna Llévame Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tu ninguna Llévame 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 Gracias por ver el video.